Buenas noches señoras y señores Buenas noches a todos Bienvenidos a Concierto Mayor de la Salsa Que promete ser un espectáculo memorable De hecho, según mi experiencia El espectáculo más lucido Y de mayores estrellas reunidas en una sola noche No podía esperarse menos Cuando se trata de un homenaje En el que se le va a volcar toda la simpatía de tantos años Al flonero mayor Ismael Ríos ¡Aplausos! 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 La perla, la perla calla su tristeza, y que esa acuarela de pobreza, que juega un poco a la belleza, ya nadie cuenta su dolor. Y la perla, donde sepultan los patriotas, ahí tiene un deseo que no se nota, una amargura de alas rotas, y nunca se la mereció. Ay, en su alegría dominera de sus calles y nacerás, un llamado al corazón. Es un arrabal de gente pobre, de ciudadanía noble, que gana el pan con sudor. Y la perla, tu juventud sueña un mañana, ay, vamos a darle una esperanza, con una ayuda sin tardanza, con alegría y con amor. Para ponernos a la perla, la perla. Cuando voy para San Juan, Puerto Rico, yo no fallo en la perla. Para verla, este guabón fue para verla. Quiero que el mar me tumbó en mi casita, pero como me gusta el ruidito, volví a hacerla. Para verla, este guabón fue para verla. Rumbero bueno, si no lo sabes, mira yo te enseñaré a quererla. Para verla, este guabón fue para verla. Donde sepultan los patriotas, juventud que tiene a la rota. Para verla, este guabón fue para verla. Para, 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 para la rumba, buena rumbero, se forme la merda. Para verla, este guabón fue para verla. Oye, lo bien, para que goce el rumbero, rumbero, se forme la perla. Para la perla, este guabón fue para verla. ¡Y moro! Pero qué chévere, qué chévere, qué chévere la perla. Para verla, este guabón fue para verla. No, que aún de lejos yo me encuentro, rumbero bueno, no me muero sin verla. Para verla, este guabón fue para verla. Poro, 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 se formó mi rumbón, sabroso, te digo, es la perla. Para verla, este guabón fue para verla. Para, 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 lleve el puyellero, bueno, mira, te digo, te digo, que hay que quererla. Para verla, este guabón fue para verla. Para verla, este guabón fue para verla. Este guabón fue para verla. Este guabón fue para verla. Que no, 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 no me muero sin verla. Este guabón fue para verla. Qué linda, qué linda es mi perla. Hay que quererla. Este guabón fue para verla. Quiero bien, rumbero bueno. Este guabón fue para verla. Amina. Este guabón fue para verla. Este guabón fue para verla. Este guabón fue para verla. Yo te enseñaré a quererla. Este guabón fue para verla. Edna, perdóname, podría hacer la pregunta nuevamente. Nos dejes saber tu sentir respecto a este acontecimiento que va a tener lugar el viernes. Oh, bueno, este, déjame decirte, el sentir mío en este, el asunto del espectáculo del viernes, pues una cosa que no tiene para mí, tú sabes, la única vez que yo he trabajado en un proyecto musical en el que todo el mundo esté tan de corazón, tú sabes, envuelto en el proyecto. Entonces, pues yo quiero decirte que para mí está como demasiado, demasiado en verdad la cosa para mí. Tú sabes, un monaje. ¿Me entiendes? Ve, como que además, un poquito, fíjate que humilde yo soy un poquito encaramado, entonces yo quiero. Yo quiero aprovechar, ¿tú entiendes? Yo soy un negrito bien chévere, entonces yo quiero aprovechar. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, como yo me siento bien feliz, para dedicarle este concierto, este homenaje, que se me hace a mí, humildemente, ve, que está mi compadre Fran Ferrell envuelto en esto, mucha gente, el señor Gleason, Julio, muchísimos amigos, ve. Entonces yo quiero dedicarle el concierto a todo aquel que se lo merece más que yo que no lo ha tenido. Entonces, a todos aquellos que lo quieren, y todavía no lo tienen, ni lo van a tener, aquí lo tienen también. Tocayo, tú que siempre tuviste la visión de enseñarme el camino que me dio, la fortuna que ahora tengo. Tocayo Ismael Rivera, alalalalala. Música Eran otros tiempos, eran otras noches, otros bailes y rumbones. Música Frente a mi puerta cerrada, yo esperando que me dieran la oportunidad de entrar, y la conseguí, casi hasta aquí me tocó. Tocayo, mi gran sonero mayor, Ismael Rivera. Tocayo, tú que siempre tuviste la visión de enseñarme el camino que me dio, la fortuna que ahora tengo. Tocayo Ismael Rivera, alalalalala. Tocayo Ismael Rivera, aquí las gracias le doy, por la ayuda que me dieran, al gran sonero mayor, Tocayo Ismael Rivera. Aquí las gracias le doy, por la ayuda que me dieran, al gran sonero de todos los tiempos, Tocayo Ismael Rivera. Aquí las gracias le doy, por la ayuda que me dieran, al gran sonero mayor, Tocayo Ismael Rivera. Y a Dios las gracias le doy, que en mi camino te pusiera, óyeme mi gran Tocayo, pero Tocayo Ismael Rivera. Aquí las gracias le doy, por la ayuda que me dieran, al gran sonero mayor, Tocayo Ismael Rivera. Oye el rey del guaguancón, el rey de bomba y la plena, óyeme mira, Tocayo y contigo no hay quien pueda. Aquí las gracias le doy, por la ayuda que me dieran, al gran sonero mayor, Tocayo Ismael Rivera. Eran otros tiempos, eran otras noches, pero lo mismo en verano, mira, que la rumba es privada y mira. Aquí las gracias le doy, por la ayuda que me dieran, al gran sonero mayor, Tocayo Ismael Rivera. Señoras y señores, estamos junto a otro de los grandes de la salsa en Puerto Rico y en todos los países que pueden disfrutar de este género musical que ha llegado para quedarse y para seguir echando raíces. Me refiero a una persona que a cada día que pasa se empeña más aún por ampliar sus conocimientos, por ampliar su radio de acción, por desarrollarse como artista y como persona. Me refiero a Ismael Miranda. Buenas tardes Ismael. ¿Cómo están las cosas? ¿Todo bien? Muy bien, disfrutando aquí de este ambiente que ya empieza a sentirse en todo su esplendor aún antes de haber empezado el espectáculo. Sí, estamos ensayando, ya estamos pasando los números, dándole el último retoque a las cuestiones musicales para que esta noche, pues, además de ser un éxito, que yo sé que esto ya está todo bien, que también sea un éxito musical. Ismael, cada quien tendría varias razones para admirar a nuestro homenajeado de esta noche, Ismael Rivera. ¿Cuáles son las tuyas? Bueno, este... Antes que nada, a Ismael Rivera, pues, una de las razones sería por lo que él nos ha brindado a nosotros con su música, con todo el talento. Y para mí, especialmente, yo le brindo un homenaje especial por la ayuda que él me ha prestado a mí como persona y como gran amigo en este ambiente musical. Todo el mundo está cantando y lo que te está sonando y yo que voy inspirando al toque Ismael Rivera. Aquí las gracias le doy. Otra de las grandes figuras que se unen a este homenaje es una de las principales estrellas en el firmamento de la salsa en Puerto Rico y en el exterior en estos momentos que es Héctor Lavó. Buenas tardes. Y es que hace noche... ¿Cómo te encuentras a horas de dar comienzo a este espectáculo? Bueno, me encuentro muy bien y muy contento de hacer esto para Ismael que ha sido chévere conmigo todo el tiempo y un gran amigo, compañero y tantas cosas tengo que decir de él que no hay palabras para explicar. ¡Gracias! Ay, negra, si tú supieras que anoche te vi pasar Y no quise que me viera, a él tú le harás como a mí Que cuando no tuve plata, te corriste de bachata Soy la portante de mí, Socorro con sombo de papé Socorro la negra baila bien, Socorro me gusta que dejé Socorro le digo, Socorro me fue A él, venga mamé, a ella comprender Venga Socorro con sombo, Socorro con sombo de mamé Venga Socorro con sombo, Socorro con sombo de mamé Mi negri también me dijo, que fuera pal baté Socorro con sombo, Socorro con sombo de mamé Socorro con sombo de mamé, Socorro la negra baila bien Ay, mírala como camina, y que bonita se ve Socorro con sombo de mamé, Socorro la negra baila bien Tiene un traje más arriba de la rodilla Aunque tiene la pata placa muy bonita se le ve Socorro con sombo de mamé, Socorro la negra baila bien Ay, viene la negra que me rompe el copo No digo tu nombre, pues tú vienes al canto Socorro con sombo de mamé, Socorro la negra baila bien Y yo la conocí en Berricán, por el puente de la serie Socorro con sombo de mamé, Socorro la negra baila bien Tiene un traje más arriba de la rodilla Socorro con sombo de mamé, Socorro la negra baila bien Socorro la negra baila bien Música Ay mira como camina mi mar, su traje le queda bien Socorro, soongo de mamey, Socorro la negra baila bien Y ven tu panca, cuidado con las culebras que hay que muerder los pies Socorro, soongo de mamey, Socorro la negra baila bien Socorro, soongo de mamey, Socorro la negra baila bien Socorro, socorro la negra baila bien Héctor Labo recuerda cuáles fueron los incidentes que lo llevaron a convertirse en solero Bueno yo era bolerista, aquí en Puerto Rico Porque mi papá canta, y él canta bolero y toca guitarra Y él me enseñaba a la cañona, yo tenía que cantar Porque si no me... Y entonces me mandaban a la escuela libre de música de Ponce, la vamos a morir el campo Y entonces ahí seguí, y seguí, pero yo estaba estudiando otra cosa Pero yo cantaba, lo que me gustaba era cantar Socorro, me fui de la escuela de música y me fui a cantar Quiero, ahora, personas que se encuentran presentes y envueltas en esta movida salsera Lo es quien es en Puerto Rico hoy, y lo ha sido por mucho tiempo Uno de los baluartes de las columnas de la salsa Me refiero a Tite Curet Buenas tardes Tite Bueno, estás en tu elemento, está además que te pregunte cómo te sientes Yo me siento muy bien porque es como así, el pez está en el agua No tengo ningún problema aquí, es precisamente que hay demasiado sabor ¿Y desde cuándo ha estado ese pez en el agua? Desde que pequeño, porque yo me crié en un barrio de salseros, ¿no? Y yo creo que es mi elemento, es mi elemento Es la parte cultural que me toca a mí vivir, esa parte de la música La música dinámica, sabrosa y de sabor, de jaleo Hay un contraste interesante en tu personalidad O sea, tú produces cosas muy festivas o muy brillantes Y tu personalidad es muy calmada Exactamente, yo diría triste porque realmente Un salsero triste Sí, sí, porque siempre son letras muy dramáticas Aunque la melodía es alegre Y para bailar siempre yo escribo letras que son dramáticas De problemas grandes, míos o ajenos, ¿no? El drama interesa mucho más que la felicidad Lo que yo escribo son noticias Conde Rodríguez ¿Qué tal, Pete? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me gustaría que ustedes, que seguramente tienen mucho que conversar Conversaran un ratito en frente a las cámaras Pues, ¿cómo no? Pues, Pete ¿Cómo estás, Pete? Dice, Jacobo, que te entreviste Y yo en esto soy cruel Dime, hace tiempo tú conoces, Ismael Rivera Que me conoces hace tiempo ya Así que, lo conozco más en, 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 por los hilos que en personas Tú sabes, de fondo lo vine a conocer hace como ocho años Pero cuando él salió cantando en el 53 Yo lo conocí por el talento que tenía en su, en su manera de inspirar ¿Y tú crees que en tu cajera él fue para ti un incentivo o algo que él te ayudara? Sí, me ayudó mucho porque él vino con un estilo diferente Y también yo me, yo lo seguía ahí tratando de inspirar Y decir más cosas de mis inspiraciones Y poderme, darle un, un mejor mensaje a la gente Y en el sentido, eh, yo diría ¿Tú crees cómo te sientes tú al ser considerado uno de los grandes? Porque al estar en este concierto, se hacen grandes los que están Bueno, me siento, me siento bien chévere Porque Ismael, Ismael me seleccionó a mí como uno Uno de los que lo iban a respaldar en su homenaje Y yo creo que estoy muy orgulloso Y estoy muy agradecido de él Y de la gente que me tiene aquí Para la actuación esta noche Pueblo latino De cualquier ciudad Ha llegado la hora De la unidad Ha asombrado la hora Del estrecho de manos Como protección Pueblo latino De cualquier barrio De cualquier ciudad Su hora Su hora ha sonado Únete Únete Porque en la unidad Es que está la fuerza Monumental Que nos puede salvar De la infelicidad Que nos puede salvar De la infelicidad Pueblo latino De cualquier ciudad O barrio Únete Que ha llegado la hora De estrecharnos las manos Como protección Como protección ¡Ay, únanse por favor! Querido público Para vivir así Prefiero la muerte Hay siete delitos Que heredan a mi borrique Que me sienten Que la muerte Para vivir así Prefiero la muerte Oye, mami Si no tengo libertad Prefiero la muerte Para vivir así Prefiero la muerte Ay, viviremos Y lucharemos Sin miedo Y hasta la muerte Para vivir así Prefiero la muerte Oye Esclavo sin voluntad Así no nos podemos De tomar Para vivir así Prefiero la muerte Oye Cuatro riqueños No le pongan esto Y hace el palo Para vivir así Prefiero la muerte Oye Si no tengo libertad Prefiero la muerte Para vivir así Prefiero la muerte Oye Cuatro riqueños ¡Gracias! 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 Esperando que pare de llover para tirarme a la calle porque cuando el agua cae no se queda seco nadie y no me voy a mojar porque se me daña el pelo así decía Marcelo pero hablando sin pensar que no se puede dañar lo que nunca ha sido bueno ¡Váyase cojo! ¡Gracias! 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 Música Música Yo conocí a Ismael Rivera en el año de 1962 a través de mi papá, que fue músico también en sus tiempos, cuando Ismael visitó Panamá junto con esa gran agrupación Cortijo y Sucombo. Fui como van todos los muchachos que tienen un héroe, todas las personas que sienten cariño y respeto, por alguien que en una forma u otra llena ciertas necesidades espirituales. Interrumpí su sueño, me dio un estrechón de manos, escuché su música, crecí con su música. Y la música también, de esa gran figura hoy desaparecía Amor Rivera. En Panamá la importancia de Ismael Rivera, en los barrios la importancia, en los sitios donde el pueblo se nutre a través de esas experiencias generales que solamente pueden plasmar ciertas personalidades. En este caso con Ismael Rivera me sirvió mucho como una guía para mi propio desarrollo como cantante, como persona y como latinoamericano. Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan, sudan Chanel number three, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la penilla en la mano, y cara de ello no fui. De los que por tema y conversación discuten que marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer, por las apariencias que hay que tener, pa' andar elegantes y así poder, una chica plástica a recoger. ¡Qué fallo! Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí, él pensando solo en dinero, ella en la moda en París. Aparentando en lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión, diciendo a su hijo de cinco años, no juegues con niños de color extraño, ahogados en deudas para mantener, ese tatu social le puedo aportar. Era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos, y un corazón de orope, donde en vez de un sol amanece un dolor, donde nadie ríe, donde nadie llora, con gente de rostros de poliéster, que escuchan sin oír, y miran sin ver, gente que vendió por comodidad, su razón de ser y su libertad. Oye, latino, oye hermano, oye amigo, nunca vayas tu destino, por el oro y la comodidad. Nunca descansen, pues nos falta andar bastante, vamos todos adelante, para juntos terminar. Con la ignorancia, que nos trae subvencionados, con modelos importados, que no son la solución, no se deje confundir, busca el fondo y su razón, recuerda se ven las caras, pero nunca el corazón. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón, recuerda se ven las caras, pero nunca el corazón, recuerda se ven las caras, y jamás el corazón. Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón, del polvo salimos todos, que allí regresaremos, como dice la canción. Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. Se acuerda que el plástico se derrite, si le da de lleno al sol, se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. Pero te mira, mira, no te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón. Arriba la gente, América Latina, va a ser un mundo mejor. Se ven las caras, se ven las caras, vaya. Uno de mis más grandes ejemplos es Mar Rivera, y encima de eso, un dato muy personal, y muy humano. En el año 1977, obtuve mi residencia en los Estados Unidos, después de haber estado ilegal, por espacio de dos años, esperando que mis papeles se resolvieran. La noche anterior a mi viaje, yo tenía mucha aprehensión, tenía mucho temor, ya que hay ciertas experiencias, por ejemplo, que yo creo que son muy particulares, son muy difíciles de expresar, pero el miedo que yo tenía era el ir a los... el ir a regresar a mi país, y el no poder continuar mi esfuerzo musical, por quizá un rechazo de lo que se conoce como la tarjeta verde, hoy la tarjeta azul. Ismael vivía en la misma cuadra, en el mismo bloque que yo, quizá unas diez casas más abajo, y el día antes de la partida, Ismael se apareció en la casa con una botellita de vino, y yo me sorprendí mucho, una botellita de vino y mucho cariño, yo me sorprendí mucho, se sentó, me dijo, no te preocupes, todo va a salir bien, anda sin miedo, no tengas ningún temor, el nazareno estará contigo, ¿no? Gracias a Dios, viajé, obtuve mi tarjeta, y hoy estoy aquí con él. ¡Siembra! ¡Panamá! ¡Presente! ¡Puerto Rico! ¡Presente! ¡Venezuela! ¡Presente! ¡Perú! ¡Presente! ¡Nicaragua Sintomosa! ¡Presente! ¡El barrio! ¡Los estudiantes! ¡El pueblo latino! ¡El pueblo latino! ¡No oído! ¡Mas duro! ¡No oído! ¡Mas duro! ¡No oído! ¡Muchas gracias! Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar las manos siempre en los bolsillos de su gaba pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volao lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez y en un saguante entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar un carro un carro pasa muy despacito por la avenida no tiene marca esa mujer esa mujer sale de esa guagua y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán mira pa' un lado mira pa'l otro y no ve a nadie y a la carrera pero sin ruido cruza la calle y mientras tanto en la otra aceraba esa mujer refunfuñando pues no hizo pesos con que comer mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe un treinta y ocho es mi tan hueso del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima el diente de oro iba alumbrando toda la avenida quiso fácil mientras reía el puñal de un día sin compasión cuando de pronto solo un disparo como un cañón y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía esa mujer que revolvera en mano y de muerte herida a él le decía yo que pensaba hoy no es mi día y pásala pero Pedro Navaja no está peor no está sin nada y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió no hubo curiosos no hubo preguntas nadie lloró solo un borracho con los dos puertos se tropezó cogió el revólver el puñal los besos y se marchó y tropezando se fue cantando desafinado el coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción la vida te da sorpresa sorpresa te da la vida ay Dios la vida te da sorpresa sorpresa te da la vida ay Dios Pedro Navaja mató de esquina quien a hierro mata al hierro termina la vida te da sorpresa sorpresa te da la vida maliante pecorón pa'l anzuelo que tiraste en vez de una sardina un tiburón enganchaste la vida te da sorpresa sorpresa te da la vida ay Dios pobrecito Pedro Navaja que nadie sabe pa' quién trabaja en la vida la vida te da sorpresa sorpresa te da la vida ay Dios y nunca nunca se me olvidó a mí lo que el borracho dijo mami la vida te da sorpresa sorpresa te da la vida ay Dios metes eso en la cabeza que la vida te da sorpresa la vida te da sorpresa sorpresa te da la vida ay Dios que mario de guapo cuidado en la cena cuidado camaradas que no corren vuelas la vida te da sorpresa sorpresa te da la vida ay Dios como una novela de Kafka el borracho dobló por el callegón la vida te da sorpresa sorpresa te da la vida ay Dios la moraleja que tiene la historia es que no comas cuento en la vida hombre la vida te da sorpresa sorpresa te da la vida ay Dios el borracho se salvó el borracho fue quien acabó la vida te da sorpresa sorpresa te da la vida ay Dios en la historia de Pedro Navaca pobrecito que en la cena quedó la vida te da en la ciudad de Nueva York dos personas fueron encontradas sin vida esta madrugada los cuerpos de Pedro Barrios y Josefina Wilson de Dirección Desconocida solo hay un hijo bueno en el mundo y cada madre lo tiene pero cada madre también reconoce en la dimensión y magnitud del paso de su hijo por la vida ¿cuáles de las etapas de su hijo? fue aquella en la que más cerca estuvo de él y donde más unidos estuvieron como consecuencia de su vida como hombre como ser humano como profesional Maelo perteneció a tanta gente pero antes de empezar a ser del mundo comenzó en una cuna y la dueña de esa cuna es Margarita Rivera cuando más juntos estuvimos fue cuando él estaba en la escuela me preguntaba mucho cuando me oía cantando ¿qué es eso mami? este yo voy a cantar dime cómo es esto y ahí me dejaba ver lo que iba a hacer yo le decía las cosas tal y como pues mira mijo a mí me gustaba cantar aguinaldo me gustaba cantar todo y a ti te gusta pues vamos a ver qué hacemos entonces él preparaba la tita que pintura guayos con los tenedores este hacía la las maracas de potesitos de leche carnation y le echaba peronía de un palo que había ahí en Cacetepi y hacía sus maracas y había un muchachito que había nacido ciego y ese era el que tocaba la guitarra en tres cuerditas de esas de esas de los reyes de Apecétalas y cómo sacaba los sonidos esa era su guitarra y cuando hacían un programa en la escuela él iba con sus latas y sus potes y su muchacho ciego y él cantaba y tocaba los bongos le gustaba la pelota y me dijo una vez me dijo a mí me gusta la pelota mami pero me gusta la música y me voy a dedicar a la música porque es lo que me gusta y se dedicó hubiera sido tremendo pelotero porque un tipo con ese ritmo tendría entonces que saber bregar con un lanzamiento oye tú le tirabas una pelota y cuando él hacía así que tú creas que se había ido la traía pegada en los dedos ¿quién era el cantante favorito de Majelo? este déjame ver si me acuerdo Dios mío Tito Rodríguez ¿qué pensaba que sí? él limpiaba zapatos ¿limpiaba zapatos Majelo? él limpiaba zapatos y además de limpiar zapatos entonces en esa época en esa época él me ayudaba mucho él limpiaba zapatos se iba a la obra que antes hacía muchas obras y con los sacos de esos de cemento los llenaba de pedazos de madera y los vendía a Bellón y me traía 40 y 50 centavos que eran buenos eran buenos en aquel tiempo ¿en la década del 40? muchacho con medio peso tú hacías rabichuera bistegui neíto frito y de todo tierra adentro en Colobo el ambiente es noble y sano aquí vibra en emoción el tambor ritmo africano bajo el frondoso palmar hay tranquilidad hay tranquilidad sin par aunque digan que hay atraso por nada lo he de cambiar aquí en Colobo se vive mejor se goza mejor aquí en Colobo aunque jumbla me le llamen soy feliz en mi palmar y esta calma soberana por nada le cambia a Colobo aquí en Colobo en lo hice al día aquí ve mejor se goza mejor aquí en Colobo los borigua saquí gozan de la bomba y un pente y vienen a disfrutar huellete doña bebe en Colobo aquí en Colobo se vive mejor se goza mejor aquí en Colobo bajo un frondoso palmar hay tranquilidad sin par aunque digan que hay atraso Colobo es para gozar aquí en Colobo Colobo se vive mejor se goza mejor aquí en Colobo que va a la fiesta de Santiago Apóstol aquí en Colobo aquí en Colobo se vive mejor se goza mejor aquí en Colobo Colobo, Colobo, Colobo que aquí en Colobo y se vive mejor se goza mejor mi bomba que aquí en Colobo pregúntale a Colobo aquí en Colobo se vive mejor se goza mejor aquí en Colobo aunque digan que hay atraso soy feliz en mi palmar esta calma soberana por una hora la edeta en mi a Colobo aquí en Colobo se vive mejor se goza mejor aquí en Colobo en Colobo en Colobo en Colobo nosotros convivimos muchos años en la 105 entre Amsterdam y Broadway en New York y el primer encuentro mi de Ismael fue casi fíjate frente a la W Kaku y da la casualidad que yo llegaba de New York con mi hijo Ranney que es el hijo de mi primer esposo Daniel Santos y da la casualidad que por pura coincidencia Ismael viene saliendo en su carrito color negro y perto bismol que a mi me dio mucha gracia cuando vi ese carro porque era un bufeo y me llamó la atención y entonces de momento me llamaron desde el carro y era Ismael con un amigo mío que me conocía de New York Juancito pues el maelo público era tan bello tan espiritual tan artista Ismael era un hombre que son raros los casos que yo he visto así en la vida artística había que ver las cosas que Ismael hacía si él oía un pajarito cantar me llamaba y me decía mami ven acá escucha como canta ese pajarito escucha que tonada tiene y entonces él se ponía a hacer y de ahí él sacaba una tonada de una canción pues sí cuando llegaba Ismael a Panamá yo me erizaba porque la gente allí era una adoración especial que le tenían inclusive que yo vi por mis propios ojos que donde pisaba Ismael le llamaban el brujo de Borinquen y donde pisaba él alguna gente se doblaban y besaban el piso él se enfocó nada porque él decía yo no soy ningún santo no me miren como un santo yo soy un artista yo estaba enamorada desde que yo escuchaba el número del charlatán que él grabó con la orquesta panamericana Edito Peña cuando yo llegué a él a mí me encantaba su voz tú sabes y cuando lo conocí olvídate yo quedé muerte en vida ¿qué te podría decir? ese hombre me mató de pie a cabeza la orquesta le marquesta le marquesta le marquesta Canto y camino contigo, amigo Vivo, muero y sueño contigo, hermanito Quítate de la vía, perico Zumba con tu voz de melaza Pa' cantarle a la raza, dulce inspiración Sonido Sonido La noche te acompaña con su ritmo, amigo Las estrellas ya corian a tus soneros Hermanito, quítate de la vida, perito Es torcero del alma De la patria y sus amores Sonero, oh, oh, oh Sonero Al, 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 el, el arreglante Sonero Miren como el sonero Se abre paso entre las flores Besando señores Besando Para un hermano obrero Sonero Miren como el sonero Se abre paso entre las flores Besando señores Besando Eres torcero del alma De la patria y sus amores Subamos tu voz de melaza Penetra Para un hermano obrero Para un hermano obrero Besando Besando señores Besando Besando Le cantaste a la raza Besando Besando Y sus amores Y sus amores Besando Y sus amores Besando El Espana Besamente Besando Besando Sera El Espana El Espana Con la clave se goza Con la clave se goza Con la clave se goza